de la asamblea dispone una nueva intervención, se trata del asambleísta Alberto Arias, ya está, asambleísta por Guayas, está listo para su intervención. Gracias, presidente, me confirma si me escuchan. Le escuchamos, señor asambleísta. Gracias, presidente, quisiera en este en esta tarde saludar primeramente al pueblo ecuatoriano que el día de hoy nos están escuchando en este debate que ya lleva varios días, que es muy necesario para poder debatir propuestas y buscar la mejor alternativa para el pueblo ecuatoriano. Yo quisiera primero hacer un llamado a todos los compañeros legisladores que no nos olvidemos de lo que está pasando. No es hora de hacer política, es hora de buscar lo mejor para el pueblo ecuatoriano. Cuando hablamos de un proyecto de ley humanitaria, estamos pensando únicamente en el pueblo ecuatoriano. Por eso quisiera al pueblo ecuatoriano pedirle las disculpas necesarias, porque se las debe, tenemos que pensar en ello. Cuando hablamos de un proyecto de ley humanitaria, estamos hablando de sensibilidad y cuando hablamos de sensibilidad, tenemos que pensar primero en los que menos tienen. ¿Cómo podemos pensar en los que menos tienen si hoy en la actualidad se está dejando en desempleo a miles de personas? ¿Cómo podemos hablar de humanidad, de un proyecto humanitario? Si hoy el Ministerio de Educación dice que ya casi está listo para empezar el proceso de clases virtuales y hay alrededor de un millón de ciudadanos que no tienen conectividad, para poder recibir la señal y mediante eso los niños puedan recibir educación. Si no me equivoco, si no me equivoco, son como 186 parroquias que no llega a la conectividad. ¿Cómo podemos hablar de una ley humanitaria si tenemos esos problemas en educación? ¿Cómo podemos hablar de humanitario si aquellos que menos tienen, aquellos que tienen sueldos de 500, 600, 700, 1000, 1200, y si podemos seguir? ¿Se les piensa rebajar el sueldo? Es bien preocupante. Por eso empecé diciendo que hay que hablar del proyecto de ley humanitario, pero hay que ponerse en ese rol. Política, ya habrá tiempo para hacer política y poder cuestionar lo que se quiera cuestionar, pero hoy tenemos que hablar a favor del pueblo ecuatoriano en la necesidad que está ahorita, que es la emergencia sanitaria. ¿Cómo podemos hablar de la ley humanitaria? si ayer, antes de ayer, notificaron a un poco de trabajadores del sector de educación. Al desempleo. ya está. Sí, que estamos pasando una crisis. Sí, es verdad. Que tenemos que buscar los mecanismos para buscar la solución al problema. Es verdad. Pero no tenemos que golpear a los que menos tienen. ¿Cómo podemos hablar de un proyecto humanitario donde en salud no se pretende hablar de estabilidad laboral? ¿Cómo pretendemos hablar de un proyecto de ley humanitaria si no hay medicamentos? Enfoquemos todos los temas ahí. Educación, salud. Pero todo eso se tiene que tener una base para poder buscar los recursos. Pero ya dejémonos de estar haciendo política que tú tienes la culpa, que el otro tiene la culpa, que... No, 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 no. Busquemos soluciones al pueblo ecuatoriano, que eso es lo que está buscando. Yo pregunto. Yo pregunto. Un promedio de 500 empresas tenían una mora patronal de más de un millón, más de 1.196 millones. Se las cobró. Deben un promedio de 1.400 a 1.500 millones al SRI. Cuenta por cobrar pendiente que hoy nos hace falta. Pero más allá, más allá de eso, yo quiero hacer una reflexión con ustedes asambleístas y con el pueblo ecuatoriano. Cuando hablamos de una ley humanitaria tenemos que hablar de buscar soluciones para lo que menos tienen y poder pensar y programar para que los que más tienen ayuden. Las instituciones financieras, ¿cuál es el aporte que están haciendo hoy en la actualidad? Tengo entendido que el año pasado sus utilidades fueron más de 2.000 millones de dólares. si nosotros hacemos un análisis a costa de quién las instituciones financieras ganaron ese dinero. A costa del pueblo ecuatoriano, pues. Porque ellos están encargados de ubicar dinero a tasas de intereses altas para que eso le genere rentabilidad y es el pueblo ecuatoriano quien es el que paga y en base al dinero del pueblo ecuatoriano las instituciones financieras tienen esas utilidades que pasan más de los 2.000 millones de dólares. Allá hoy les toca a las instituciones financieras hoy les toca a las instituciones financieras darse un manotón en el pecho y decir también somos pueblo y vamos a aportar vamos a devolver algo de lo que han ganado algo de lo que han ganado no es que van a perder algo de lo que han ganado les toca estamos en crisis sanitaria y cuando estamos en crisis sanitaria tenemos que todos los ecuatorianos aportar pero yo no estoy de acuerdo que los que menos tienen tienen que aportar esos no se están violentando derechos escucho en esa ley en ese proyecto de ley que se habla de un descuento a los trabajadores eso es inconstitucional el artículo 165 lo dice muy claramente pero muy claramente no 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 se puede hacer descuentos entonces mucho cuidado mucho cuidado con eso porque cuando hablamos de meterle la mano al dinero de los trabajadores la constitución ampara y no podemos hacer eso que sea voluntario de los trabajadores llegar a acuerdo pero para llegar a eso primero golpeemos las puertas a los que más tienen para que los que más tienen aporten aporten porque ellos son los que tienen que primero rasgarse las vestiduras luego luego veamos lo otro pero primero ahorita estamos poniendo a los trabajadores los trabajadores son los que menos tienen nos estamos olvidando en este proyecto de ley humanitaria poder enfrascar el tema en el problema que tenemos en el país cuando hablamos de una ley humanitaria estamos hablando de equipos de bioseguridad de medicamentos estamos hablando de un poco de cosas que que nos están faltando pero como nos están faltando necesitamos buscar recursos y esos recursos no tenemos que como primera opción poner a los trabajadores que menos tienen sino buscar aquellos que más dinero tienen para que puedan ayudar puedan ayudar no le estamos diciendo que se les va a quitar puedan ayudar a devolver algo de lo que han ganado aquellos empresarios que tienen dinero fuera del país a ellos necesitamos que en esta ley podamos buscar un articulado que ya lo han presentado ser repetitivo algunos asambleístas ya lo han dicho sino que yo estoy haciendo un análisis del tema porque el pueblo ecuatoriano necesita estos tipos de análisis porque la realidad es otra el tema de salud nos está matando el tema de salud nos está matando hay muchos problemas de pronto aparecen como que no son problemas muy grandes pero si son grandes los problemas necesitamos solucionar a veces es cuestión administrativa que no la están ejerciendo como se merece como se debe hay otras que son corrupción que se tiene que combatir para solucionar los problemas yo creo compañero presidente que es hora de ponernos la camisa del pueblo ecuatoriano para nosotros garantizar a los trabajadores de la patria que sean los menos afectados como se puede hablar de reducción del presupuesto en las universidades es terrible es terrible es terrible porque lo dije hace un momento el artículo 326 y 328 de la constitución es clara que no se que se puede mejorar condiciones y no empeorarla se tiene que llegar a acuerdo por eso he sido repetitivo dos veces pueblo ecuatoriano creo que ahora más que nunca aquellos legisladores que quieren o piensan hacer política en este proyecto y en el otro proyecto es hora de desechar y conozcan las personas que en verdad están legislando para el pueblo ecuatoriano va a ser política aquellos que están haciendo cálculos políticos no tienen espacio aquí en este debate en este debate se necesita pensar en el pueblo ecuatoriano y buscar las fuentes de ingreso para poder paliar en algo la crisis que tenemos porque no se la va a solucionar pero no pensemos primero en los trabajadores de la patria porque ellos sí pueden aportar con un acuerdo pero primero planteemos vengamos de arriba hacia abajo y pensemos en aquellos que más tienen que ellos están en la obligación y en el deber moral cívico y patriota de poder aportar en esta emergencia sanitaria yo quiero agradecer al presidente por haberme dado al uso la palabra y al pueblo ecuatoriano decirle mil disculpas y gracias por su atención gracias presidente teníamos allí la intervención de la asambleísta por guayas Alberto Arias tiene la palabra la asambleísta José Serrano y se ha dado el uso de la palabra a un nuevo legislador se trata del asambleísta nacional José Serrano sesión del pleno número 666 continuación de la misma y primer debate del proyecto de ley de apoyo humanitario el asambleísta nacional José Serrano gracias presidente